Yo digo que nos separemos, porque esta pelea se va a poner buena. ¡Sí! Tú y Bob revisen el túnel en el bosque, y yo voy a revisar la iglesia. Pennywise, ¿estás seguro? ¿Tú solo contra Springtrap? ¡Déjalo en mis manos! Pennywise me dijo que el túnel está aquí. Mira, debajo de la piedra. ¡Bob, agáchate! ¡Hank! ¡Dispárale a la consola! ¡Entendido! ¡No puede ser! ¡Ya! ¡Allá arriba! ¡Te voy a enseñar a respetar, gigantón! ¡Qué pena! Pero como dicen, ¡hasta la vista, baby! ¿Qué pasó? Sal del traje y vete a tu casa. Vamos a salvar a tus amigos. ¿Hank? ¿Estás bien? Voy a vivir. ¡A la menos todos los juegos y bromas alegres que ningún joven se hunde en la tristeza! ¡A la menos a la diversión! ¡A la menos a la diversión! ¡Pueden llevarse sus juguetes! ¡Hermosa, excelente elección! ¡Súper! ¡Tengo a Freddy! ¡Soy el jefe! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué niña tan inteligente! ¡Elegiste a Chica! ¡O Chica te eligió a ti! ¡Ah! ¡Bonnie! ¡Mi favorito! ¡Súper! ¡Es mejor que se vayan! ¡Parece que tenemos compañía! ¿Qué necesitas? ¿Viniste a jugar? ¡No! ¡Yo vine a... ¡A confesarme! ¡Quiero confesarme, padre! ¿Qué estamos esperando? Trabajaron mucho para construir este túnel. ¿Qué pasó? ¿Animatrónicos defectuosos? ¡Un ojo menos! ¡Corre! ¡Ah! ¡Perdone, mi padre, porque he pecado! Entonces confiesa los pecados que has cometido. Mi único pecado es no haberte detenido antes, reverendo. ¡No! ¡Mira! ¡Eso estuvo cerca! No puede ser ¿En qué me metiste vos? ¿Qué? ¡Maldito payaso! ¡Te aplastaré como a un bicho! ¿Qué esperas? ¿No te quedes ahí parado? ¡Ay no! Parece que Springtrap se ha vuelto aún más fuerte ¿Qué hacemos? Penny está en grave peligro Díganme qué hacer en los comentarios Denle a like, suscríbanse y activen la campanita ¡Nos vemos!